Hola, muy buenas a todos, gente. Estamos en otro episodio de Stardew, ¿vale? ¿Y qué nos depara este episodio? Pues primero vamos a ver qué tiempo hace. Bueno, sol. Bueno, el tiempo me da en principio igual. Y otra vez neutrales, tío. Cuando quiero que haya fortuna no la hay. ¡Coño! ¡Ah, bien! Ya nos va a dar la llave. ¡Buenos días, señor Poppy! Espero que no sea demasiado pronto. ¡Bien! Solo... Bueno, que solo quería pararse y darle las gracias en persona por los maravillosos artefatos y minerales que descubrí. Que, bueno, que hice mucho por él y por el museo. Que recibió una carta de la oficina regional. Bueno, el... Vamos, del secretario regional de artefactos. Y, bueno, que le dieron un honor. O sea, le dieron honores por eso. Con una estatuilla de oro o algo así. Por la contribución. Y, bueno, que es todo gracias a mí. Y que tiene que volver a trabajar. Y ahora me da la llave. ¡Oh, casi lo olvido! Tengo un regalo para ti. Es una llave que había... O sea, que tenía guardado... El museo por... Por lo menos de 100 años, ¿sabes? Es un poco... Es un poco antigua, pero está bien. O sea, que funciona. Y esto con esto básicamente es para hacer las alcantarillas. ¡Guau, eh! O sea, el museo guardaba las llaves de las alcantarillas. ¡Qué increíble! Me he olvidado de poner... Para hacer más. Cherries. Patos, patos, patos. Es mogollón de huevos, ¿eh? ¡Fuera, coño! Tengo que poneros de comer, cabrones. Bien. Bien. Vamos ahora con las vacas. Y más de lo mismo. Hostia, estos... Estas... Lo comen todo, ¿eh? Todo lo que les pongo lo comen. Eso quiere decir que no... O sea, que no tendré más espacio, supongo. Madre mía, pues... Tela marinera, ¿eh? Que se lo comen todo. Bueno, en verdad tengo para dos más. Comen seis, son... Hay para ocho. Ok. Bueno, empezamos con el quesamen. Huevada, huevada. Y el de pato. Bien, ¿qué planes tenemos para hoy? Creo que ya lo dije... Eh, no, no, no lo dije. Vamos a mejorar el hoe. Madre, ¿qué es a las nueve cuando abre? Pues yo creo que ya podemos ir tirando. Vamos a mejorar el hoe. Vamos a ir, si podemos, un poquito a la mina. Y poco más. Ese es el plan de hoy. ¿Pero histórico? Pues creo que también ya lo tengo. Vamos a ir un momento al quarry, a ver cómo está esto. Igual aquí también puede salir... Iridium. Lo dudo, pero bueno. Lo que hay es bastante de esto. Hay un montón de hierro. Bah, hierro me da un poquito igual. Entonces vamos a ir a la ciudad. Venga, que... Todos sabemos que estás abierto, cabrón. O grade tools. Iridium, ja. Bueno, el copper. Bueno, ya que estamos, podemos ir un segundo a las alcantarillas. Para que veáis lo que hay. Estamos pasando de Hali ahora, que tenemos las 10. Sudamos de ella como de la mierda. Y se entra, pues... ¿Dónde está la alcantarilla? Ah, está aquí. Se entra por aquí, a la alcantarilla. O sea, que lo hemos abierto. Y aquí, pues, puedes pescar. Y hay peces mutantes y cosas así. Y este es el tío que te vende lo otro. ¡Oh, un humano! Esto es inusual. Soy Crobus, el mercader de cosas raras y exóticas. Por lo tanto, como... Cosas exóticas. Veis, y aquí está. Es el 20.000, vale. Crystal Flu Recipe. Comprar las recetas. Y bueno, cuando tengamos 20.000, pues hay que venir a por este. Creo que cada día cambia lo que vende. Lo cual mola, porque puede que te venda la comida que necesitas para el community center. Hoy eran neutrales. Y voy sin nada que me cure. Bueno, esto me cura un poquito. No va a ser productiva la expedición de hoy, me parece a mí. Bus stop. Es que no va a ser nada productiva, me parece a mí. ¿Cómo van las habilidades, tío? Lo de combate ya debería haber subido a 8 Y el mini... También, ¿no? He picado bastante por aquí Aparte que estas piedras son súper duras Eran neutrales hoy No debería... Ahí estamos Ya decía yo Vamos a echar un visual rápido Por si... No, no hay nada Nos vamos Bajamos al piso número 2 Joder, y me da dos veces Ahí tenemos oro Y aquí tenemos para bajar Vamos a bajar directamente Y yo creo que podemos poner una bombita aquí Y solo hay piedra Paliza gitana Buah, podrían darme iridio ellos Cabrones, no me habéis dado iridio Esto también es un poco sitio de bomba Aunque bueno, claro Las bombas son mejores Cuanto más abajo lo uses Más posibilidades hay de iridio Pero bueno Hostia, me ha dado mierda Así bajamos rápido también 26 piedras, no está mal Así no me da Bien ¿Dónde está mi iridio? ¿Dónde está mi iridio? Necesito 3... Ores Con 3 ores ya me sería suficiente Porque no tengo más baterías Esto quitará mucho, tío Si te da un bien Madre mía, ahí salen 3 Lo he bloqueado Uno ha muerto ya Vamos a ver Ahí está Una vez los arrinconas Es fácil Pero mientras Tela Oh, dime que es el que falta Mierda, tío No, ese ya también lo tengo No verme ya la raíz Total Algo sube, ¿no? Arre la virgen, ¿qué? ¿Encuentro la bajada o qué pasa? Bueno, Geodas Geodas está más, está bien Por encima los encuentro a pares Nada, estarán... A ver si ya lo he descubierto Y no me he dado cuenta No, estaba aquí Mucho enemigo Unas botas Que no necesito Me tuvo que golpear Es que me cago en la leche, tío Y nada de iridio Voy a echar un visual Por si hay Pero yo creo que no había A ver... No A ver... Aquí Nada Bueno, aquel... Aquel es diferente O será solo porque es oscuro Madre mía Madre mía Oh, me han dado iridio No, es el mismo Me dejó temblando a la otra mierda Esto es una basura, tío ¿Cuánto de iridio me dio? Uno No me llega Este ya no me mola Donde salen las manias Ya no me gusta, eh Cuando se pone rollo Pirámide No me gusta una mierda Así Retiro lo dicho Joder Me acabo de correr increíblemente Ha sido decirlo Encontrarme ahí Una beta de iridio ahí Enorme Mola, mola Pues de puta madre Buena falta macía Un poquito de suerte No tengo bombas No Vamos a pillar el oro Pero por vicio ya Porque debo tener oro Para aburrir Y ya tenemos aquí La bajada Vamos a bajar Baja Y me ha tenido que golpear Es que me cago en Nos vamos Nos vamos Buah, pues que triunfada Estoy súper contento Y tenemos un montón de energía Que la vamos a Oh Mierda, lo he dejado el joe Y mira, aquí hay dos gusanos Pero claro, he dejado Lo otro Bueno, vamos a dedicarnos A picar madera Eh, toda la Vamos, aquí tenemos que gastar Toda la energía que tenemos Así que a picar madera Que me hace falta Y mañana No, no, porque no voy a llegar A los 20.000 Necesito 20.000 Para lo de los Conejos Y no llego Ni de coña Vamos a dejar Mierda Esto 13 Vamos a Tengo coal encima No Vamos a coger dos de coal Ah, mierda Es que este ya lo tengo Dejamos el oro Dejamos el cobre Dejamos el cuarzo Este Pues también Y Bueno, el rubí Aunque el rubí Lo podría vender Nos quedan dos huevadas Y leche Y leche también Había que poner No No, no tengo gomas Aquí la tenemos La leche Dios, cantidad de basura Algún día Algún día se lo he de llevar Al otro Al de la Adventure Kill 20 slimes 20 slimes Vamos a Vamos a Que bastantes Slimes Bueno A Procesar el Liridio Este árbol Aquí tan random Vamos a quitarlo De hecho voy a quitar Todo esto Está muy random aquí Y esto ya lo tenía limpio Y aquí es donde van a estar las cosechas Ahora en primavera Coño, esto no estaba antes, creo Vale, limpito Y me han dado cobal Madre mía, que proliferación de pinos No creo que saque 6.000 hoy Ni de coña No me vendría mal Porque así ya podía construir Los conejos, tío Pero no, ni de coña saco los Los 6.000 A no ser que me pusiese a pescar No, ni pescando llegaría Bueno, pero voy a ir a pescar un poco Es que necesito esa pasta, tío Necesito 20.000 Si no los consigo mañana Los tengo que conseguir para el día siguiente Porque madera ya tengo Piedra tengo de sobra Solo me quedaría eso Y mañana creo que también vamos a ir a abrir Buah, es que Abrir geodas ahora ya no tiene mucho sentido Porque ya hemos... Bueno, para el logro Creo que hay un logro Porque ya hemos hecho Lo otro Ya nos ha dado la llave Ya nos da un poquito igual Es que es un tema Porque también tenemos que ahorrar Para en primavera comprar un huevo de Lo que viene siendo Semillas Uy, este es rebelde A ver si no sube lo de pesca también No nos vendría mal Que no subiesen las cosas Es un pique Joder, qué mierda Se me ha pillado Joder, me he rascado la oreja Y boom Justo ya pica Está bien esto de que pique antes Esto es porque le tengo el cebo Para que pique antes Y la verdad es que Parece que cunde bastante Aunque es caro de cojones Que vale 500 No sé crafteando Pero así vale un huevaco A ver si también consigo subir pesca Oh, esto es otro pique Eso creo Correcto Y esto tiene Es que es un patrón diferente Al primer pique creo Y al segundo Igual no es un pique Sí, sí, también lo es Pero igual es de diferente calidad O no sé Y sí, brah Y sí, brah Y sí, brah Ay, ay, joder Y épale Y qué Suficiente Ya me aburrí de pescar Y mañana gitano otra vez Como tenga algo que me interese Para vender Vamos fastidiaos Quitos mi arbolada Bueno que sí Sab Tenemos un huevaco 500, 900 Buah Estamos muy bien De todo Tenemos un CD Para sacarlo de cuarzo Y bueno Creo que nos podemos ir a dormir Esto va a tardar un huevaco En hacerse el iridio Hasta el día siguiente No va a estar Y bueno Joder Tiene que estar en el medio Bueno, puedo entrar por otro lado Vamos a dormir en el otro lado De la cama Cosa que yo no soy capaz de hacer Yo siempre tengo que dormir En el mismo sitio de mi cama 4.000 Ah, no llegamos a los 6.000 Bueno, llegamos para el día El día 15 y así Creo que no está ahí el perro No, no está Bien Echemos un vistazo A ver si tenemos suerte Vengan, enséñame algo ahí guay Chocolate cake Yeah Oh, bien De buen humor Hoy es un buen día Para ir al otro Oh, iridio Vamos a empezar Vamos a empezar Como siempre Yeah, yeah, yeah Jal pasar costias La cob forro No piensa No No Es No Y No No Si No 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 ¿Crecieron ya las ovejas? ¿Las cabras? Bueno, parece que no, ¿verdad? Oh, no tiene leche, Milka. Parecen pequeñas. Es muy pequeña aún. Bueno. Vale. Dejamos el iridio. Oh, sí. Entonces ya podemos hacer otro Sprinkles. Vamos a hacerlo. Ya tenemos cuatro. Es que esto no sé qué voy a hacer con él. Bueno, cuando vaya a abrir Geodas Si cuela, se lo doy al otro Aunque según eso ya lo tengo Vamos a dejar el líneo este también Tenemos unas galletitas Sirope este Vamos abajo A ver que tiene la gitana para nosotros Buah, tío Tengo uno de los pescados Tengo un eel, tengo un guayebe Tengo un catfish Una tilapia Poppy seeds La silla mola, ¿eh? Ah, este ya lo tengo Darkthrong ¿Qué puta mierda de cosas tienes? Ay, a mí la gitana no me cunde nada, tío No me tiene nada guay No podía tenerme uno de los peces que necesito Joder Bueno, entonces, vamos a la mina One more time A ver si esta vez podemos bajar No sé, bueno, bajarme da igual Yo lo que quiero es conseguir cositas Bueno, hasta las 10 no podemos ¿Qué árboles tendré, tío? ¿Qué árboles tendré, tío? No lo sé Este árbol pues estará creciendo Es que tampoco sé cuándo lo he plantado No me acuerdo Tendría que ponerme a mirar mis propios vídeos De cuándo lo he puesto O sí Cuatro espinques de los buenos Tenemos que ir pensando En hacer un suelo Y demás Que enganche esto con esto Seguramente lo haga de piedra Porque piedra tengo a punta pala Ahí viene la tipa A ver si hay alguna frutilla por aquí No Así para luego comer Si me hieren Venga, muchacha Ya estoy listo Mírame aquí como pego Y no me han subido, tío Mira, hoy debería haberle llevado un regalo Se lo llevo mañana A Hallie De paso, lo que tenemos Que ir a comprar lo otro Supongo que dos mil sacaré Con todo lo que he conseguido Más lo que es Alguna cosita así que venda De ahora de la mina Debería llegar También tenemos que ir a por el OE Vale, entonces mañana Tenemos cositas que hacer Ir a lo de los conejos Ir a por el OE Casi lo podíamos dejar otra vez Oh, espérate Que si lo No, otra vez no lo puedo dejar Que si no, no me da para comprar Lo de los conejos Joder, y así De entrada ya Bichos Opa ¡Dormiridio, cabrones! Ay, que están muy cerca Me están dando Iridium, toma ya Pues compensa Ponerte a matar los bichos La verdad ¿Será por la suerte? Venga, va a bajar Quiero bajar Quiero bajar Joder Esto siempre me dan Cuando les intento así Medio desviar Dios de puta Estos bichos son odiosos ¿Eh? Lo más odioso Uff, pensé que me iba a dar Lo más odioso que hay aquí Con diferencia Y estos creo que sí que no te dan Iridium Me tiene pinta de que no Cobre Joder, hay otro Lo que sí dan Es un mogollón de esencias Del vacío De esas, de mierda Uy, espérate Ahí, arrinconaos Pla, 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 pla Iridium, toma Toma Pues es igual por tener buena suerte Lo del Iridium Porque ahora me han dado todos Creo que todas las bolitas que he matado Menos la primera Me han dado Con un cuento ahora es para bajar Unas geodas no me vendrían mal tampoco Ahí estamos Pues que ni cubriéndote Ni hostias Aquí te la lían pardísimos Mira, ese es más grande Pues esta vez no me dio ninguno Tengo bombas No Y me vendría muy bien una bombita Bueno, o sea que Hierro Es que hierro no Tampoco Es que no necesito ya Materiales de esos Ya no necesito de nada Ni hierro Ni cobre Ni oro Es que no de eso nada No necesito nada Oh, ahí geodas Dame geodas Que por necesitar No necesito ni diamantes Va, vamos a bajar ya Bueno, ya viene Mierda y me da Y se fue Tomar por culo Bien, ahí ya tenemos para bajar Pero espérate Porque voy a matar A muchos estos Me parece mejor forma de sacar Iridio Que encontrando Las betas Estoy al borde de morirme Ahí está Iridium Ah No, me cago en la leche Tío No vale Y ahora voy a perder dinero Por encima Tío, eso no valió Salió de la nada El puto bicho de mierda Oh, no perdí Iridium Ya está Me da igual De hecho creo que no perdía Prácticamente nada No perdí las geodas tampoco Vale Perfecto Tío, eso no valió Me vino muy a traición El bicho Ya, pues ya que estoy Voy a abrir geodas Pero he perdido dinero No creo que llegue a los 4.000 Bueno, con lo que saque de las geodas Tal vez Porque las geodas Sacan minerales y demás Cositas que puedo vender Y esto también se vende Esto lo vendo ya Entra Ey, no me haces nada más Si estás trabajando en eso No haces nada más Qué cabrón Pues, bus stop Si es que poco más hay que hacer No tengo energía para nada Bueno, podría comerme las galletas Que tengo unas galletas Y ya estaría Buah, tío Es que a qué traición fue lo otro Me cago en Joder, no encontraba los huevos Aquí está Todo lo demás va a ser para vender Voy a sacar Voy a sacar uno de coal Para meter el iridio Y el resto a vender El oro también Cobre Esto, esto, esto Esto, esto Que necesito pasta Ahí estamos Oh, mierda Quería enseñaros una cosa Que se puede hacer con la mayonesa de pato Mierda Se me fue la pinza Bueno, vamos a dormir Nos vamos pronto a dormir Pero es lo que hay Y hoy Espero que saquen los 3100 que me faltan No creo, eh Tengo mis dudas Oh, no me llega Pues va a quedar para el próximo día Va a quedar en el siguiente capítulo Hacer lo de los conejos Pues entonces casi puedo coger el juego Y dejarlo otra vez Iridio Oh, diamante bien Iridio Pasa que ahora me faltan las baterías Pensé que tenía un huevo de baterías Pero ya veo que no Tenía muy poquitas También tenemos Ahora mismo hemos de tener las setas También No Block No No Pa Si No No Si No 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 Se ¡Ay, que voy a toser! ¡Ay, que voy a toser! Joder, siempre me tengo que... En cada capítulo me tengo que morir. A ver si saco bastante leche. Ojalá las cabras ya crecieran para sacar leche de cabra. Tiene pinta de que no, ¿eh? Esta sí creció. Las otras... Porque es la única que comió. Las otras no comieron. Por culpa del primer día que lo puse y me olvidé de alimentarlas. Mierda. Entonces. Leche de cabra. Aquí voy leche de vaca. Leche de vaca. Estás crecidita, cabrón. Guatmil. Tú eres muy joven, ¿verdad? Eso de que si no les das de comer no crezcan. O sea que no envejezcan. No sé yo hasta qué punto. Vamos a hacer esto. Luego se ha sacado poco. Son por encima. Igual no me da para el siguiente día. Bueno, tiene que llegar. Bueno, vamos a coger cinco barras de hierro. Cogemos un girasol para llevárselo a Hally. De hecho puedo coger ya el otro. No, no lo voy a coger el otro por si acaso. Sí, vamos a ir tirando. No me he fijado si al ordeñar le baja. Debe ser ordeñando porque si no, no me lo explico. Mira, aquí hay uno de los gusanos, pero no puedo. Chao. Vean que ya son las nueve. Vean que son las nueve. Venga. ¡Dámelo! ¡Oh, sí! ¡En la boca! Bien, vamos a abrir las geladas. ¿Qué? ¿Un ordenador? Wow, esos creo que no los tengo. Y es de cobre que me dan igual. Eso que seguro que lo tengo porque me suena a un huevo. ¡Oh, iridio! Bueno, y vamos a poner... Sí, vamos a poner los cinco mil. Eso es un día. Sí, yo creo que en un día lo puedo sacar. Hostia, tío. Me he tenido un ordenador. Yo flipo. ¡Oh, que no tengo nada! Tengo ya el ordenador luego y esas cosas. Si no, es que ¿para qué sirve esto? ¿En serio tengo lo...? Sí, lo tengo. Y sí, el otro también está aquí. Y el otro está aquí arriba. El otro fue de lo primero que cogí. Vale, vale, vale. Pues nos vamos. ¡Hostia puta! No me esperaba que tuviese el ordenador. Pues para vender, supongo. Si yo no sé para qué lo quiero. Eh, Hallie. Ya me olvidaba de ella. Me he quedado tirada. Bueno, vamos a pasarnos por la playa a coger porque... Hace un montón de días que no paso. Vamos a coger toda la mierda que haya. Eso no puedo cogerlo. Y no hay nada, tío. ¿En serio? Se hace la hostia de días que no paso por aquí. Hay gusanos, sí. Pero ahora no tengo lo otro. Estará el tío de... No. Eso es cuando llueve, ¿no? Cuando nieve. ¿En serio? ¿Solo hay esto? He cogido dos en vez de una. ¿Y solo hay esto, tío? Más gusanos. Me jode, ¿eh? No tener ahí el OE para sacar las cosas. Pero bueno. Pues hoy... Oh, no me iré si teníamos fortuna para ir a... A la mina de Iridio. Bueno, pero Iridio he sacado ya bastante. Igual no me interesa volver más. Voy a venir aquí porque este creo que cambia las cosas que te vende. Y no, hoy no voy a ir a la mina por Iridio. Hoy voy a dedicarme a pescar, a sacar pasta. ¿Ves? Cada día te vende algo diferente. Hoy me vende un slime. Y voy a necesitar otros 20.000, tío. Me dará. No sé si me dará para sacar otros 20.000 más. Porque necesito 20.000 para los conejos. 20.000 para eso y necesitaré como 20.000 más para luego comprar cosas. Ah, es verdad. La escena de las... Claro, claro. De los 10 corazones. Ahora vemos lo que hay en la habitación de atrás. En el cuarto oscuro. Entra. Solo asegúrate de cerrar la puerta rápido. Porque claro, si no les desvelas las fotos. Aquí es donde tiene ya el rollo de las fotos. ¡Papi, estás aquí! ¡Bienvenido! A su habitación oscura. Aquí es donde revelan las fotos y todo eso. ¡Qué increíble! Así que, ¿qué piensas? ¡Es fantástico! ¡Oh, gracias! ¡Cómo me chorrea el coño! ¿Qué quieres hacer? ¡Joder! ¡Try to kiss her! Vamos a besarla. Intentar besarla. ¡Qué haces, locuelo! ¡Oh, popi! ¡He estado esperando mucho tiempo por ti! Vamos a... Por ti para hacer esto. ¿Estamos besándonos y hablando? Que eso es bastante incómodo. ¡Un momento! Joder, tía, no nos cortes el rollo. ¡Oh! Vale, vale. Quiere tema. ¡Oh, sí! ¡Oh, yeah! Hostia, me han salido dos flechas ahí. ¡Oh, sí! Ya está metida en cama porque la he dejado para el arrastre. Ah, pues no. Hola, hermosa. ¿Qué andas? Eso fue maravilloso. Hostia, el polvado que hemos echado, ¿no? ¿Te ha gustado, eh? Toma. Mi cosa maravillosa y bueno. No, no sale nada más. Pues hasta... Bueno, igual había que hacer primero eso para que ahora te venda el otro... La caracola, no lo sé. Podría ir a echar un vistazo. Voy a ir a mirar. Y total, me voy a poner a pescar allí. Así que sin fallo. Vamos a mirar si está el tío y si no, a pescar. Que son 10.000, creo. La mierda de casarte con ella. O igual no sale hasta que tengas la casa al máximo. No, que va. O sale cuando llueve o es cuando tienes la casa al máximo o alguna cosa de esas. Vamos a pescar entonces un poquito. Ya podía pescar un hill de esos o un guallebe. El hill es aquí, es en el mar. El guallebe... Creo que es en el lago, donde se pesca. Pero bueno, son peces nocturnos. Así que ahora no lo voy a pescar. Guau, es tan rebelde. Este es el verde ese, el red guabiet este. ¿Cómo que no? Es un herring. He batido mi récord. Joder, qué mierda de pez. Bueno, esto ya es algo más interesante. Bueno, se me acabó el anzuelo. A ver si me da, tío. Bueno, con lo que saque hoy no me va a dar. Pero con lo de mañana... Yo creo que con lo de mañana ya sí. Ya ampliamos lo de los conejos. Ya dejamos eso listo. Bueno, luego lo que ahorremos en los próximos días va a ser para comprar conejos. Que seguro son canos de cojones. Pero bueno. A ver si me sube la pesca, tío. No me ha subido ni el combate, ni la pesca. Ni lo de minar. Nada, tío. ¡Perfecto! ¡Coño! ¡Un Seacucumber! Si me lo pedí a alguien para alguna pues, me parece. El Seacucumber. ¡Hostia puta! Este ya... Este ya revoltoso. Ahora va a ir hacia abajo. ¿No? ¿Sí? ¡Una tuna! He de mirar ahora las cueces y alguno me pedía el Seacucumber ese. Oh, podía haberle llevado la calabaza. Oh, perdí la calabaza. Bueno, da igual. ¡Sardina! Hoy sí o sí me sube la pesca. Y el extra de dinero que saquemos nos viene genial. Maravitupendo. Parece que no salen peces especiales porque nieve en el mar. O eso tarda mucho en salir. ¡Joder! A ver, hombre. Todo para pescar una sardina. ¡Oh, un tesoro! ¡Oh, yeah! Y nos llevamos el tesoro también. ¿Qué es? ¡Hostia! ¿Esto qué es? ¿Un artefacto? ¡Mola! ¡Oh, yeah! Ya me van quedando poquitos artefactos. Deben quedarme como 20 o así. Y tenía... Creo que me lo he guardado en los marcadores. Una página donde te ponía qué artefactos da cada geoda. Para saber los que me quedan. Tengo que echarle un vistazo. Pero bueno, me faltará de todas las geodas de momento. Porque de ninguna he sacado muchas. De la única así que tal las omni-geodes se ha sacado un huevaco ahora. De ir a la... Estos días a la Skull Cave. Pero nada más. ¡Oh, quiero esto! A ver si va a ser otro artefacto. ¡Ech, quieto! ¿A ver qué es? Bueno, una esmeralda. Se puede vender. Bueno, esta última y nos vamos. Porque hay que poner a hacer las leches. Y quiero hacerlas antes de que acabe el día. Entonces vamos a marchar ya. ¡Sardina! Guay, hemos gastado también todos nuestros cebos. Joder. Pues tenía como 20 y pico. Pero bueno, he pescado varios días. No solo fue hoy. ¡Hala, ya! ¡Pim, pim, pim! ¡Pim, pim, pim, pirin! ¡Pim, pim, pim! ¡Pim, pim! ¡Pim, pim! Horrible y no sé qué historia Simplemente era el bicho ese, tío Yo me esperaba que ahí hubiese un boss O algo, no sé Pues que aquí tampoco hay, creo que no hay nada De endgame En plan bosses y así Solo sacaba dos huevos, que raro O sea, tres huevos Ya metemos la de cabra Que esto hay que llevarlo al centro comunitario La de cabra Ya la llevo el próximo día Y ahora a vender Un huevaco de cosas A ver, a vender, a vender, a vender A vender, porque ya lo tengo Tengo que ver lo del seacucumber Oye, un ese de pato, que bueno La podía guardar para lo otro, pero paso Ya miramos las cuestas A ver si hay alguno que quiere un seacucumber Llegar al nivel 25 lo otro La matista, la tipa esa Una squid Squid que es un pulpo, ¿no? A ver, una calabaza Nada, nada interesante Pero voy a guardar por si acaso El seacucumber En el de arriba, que es el que tengo Cosas De un poquito de cada, ¿no? Correctísimo Bueno, que hay cosas aquí Esto no lo necesito para Bueno, lo voy a dejar por si acaso Hay cosas aquí que tampoco El Quality Crops no lo hice ya De los Quality Crops Sí Pero tengo aquí guardado esto Por si acaso Bueno Se puede quedar ahí Tengo también por aquí Tengo que tener el bit O alguno de esos Madre mía, cuántas cosas Todo lo que he cultivado Un poco de todo lo que he cultivado Con el que podría hacer semillas Para aquí Vamos a dejar La piedra Dejamos el iridio también Bueno, de hecho Lo vamos a hacer también Ya que podemos Y no sé qué Bueno, esto lo voy a vender también Es un artefacto Tomar por culo Hacemos el iridio Vale, está todo trabajando Quiero venderlo Entonces mientras Voy a traer algo de madera Porque me voy a quedar Cuando vaya a hacer el otro Me voy a quedar casi sin madera Un poco poquita Y bueno A ver si se acaba ya El invierno Para Yo que sé Para Bueno, la verdad Es que ya va a dar Un poquito igual Con los sprinkles Y todo eso Ya no vamos a regar Pero bueno Sí que vamos a sacar Mucha más cantidad de dinero Tengo ganas de acabar Los bundles ya Que bueno Con el El momento Con el queso de cabra Lo de los conejos Y cuando Me den una fruta O dos Los árboles Ya solo nos van a quedar El de los pescados Y el de las comidas Que va a estar complicado Lo de la comida Tengo que ver Cómo sacarla Que bueno Sé que Una de las recetas Te la dan en verano Creo Lo cual es un poco putada Madre mía Oh, no había visto este O también salió Es que igual también salió Madre mía Es que aquí no veo No sé lo que estoy picando Bueno, nos acabó ya 100 Yo creo que ya es suficiente Ya no salió nada de esto Tío, venga Bueno, el queso de cabra Hay que guardárselo Para llevar al Centro comunitario Entonces ya está Bueno gente Aquí lo vamos a dejar Podéis darle like Si os ha gustado Y nos vemos En el siguiente episodio De Stardew Valley Hasta luego gente Bueno, vamos a ver Como siempre cuánto me dan Deberían darme bastante Bien Ya me llega Ya me llega El próximo día Lo hacemos entonces Me ha dado por el ordenador 200 Wow Hasta luego gente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.